El dios antiguo Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la Tierra. Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades. Y dar a la Tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la Tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. La invasión de Shao Kahn. La invasión de Shao Kahn. La invasión de Shao Kahn. Comandante. Muy bien. Ya tienes las coordenadas de la reunión, del otro lado del bosque. Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden. Donde hay un viejo dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios. Dioses, portales, demonios voladores. Segatones con espadas mágicas. El mundo ha cambiado. Y para mal, si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden. Quieren venenar la fuerza vital de la Tierra, el Jinsei. Y no vamos a permitir que lo haga. Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos. Nos encantaría enviar el trasero huesudo de Shinnok de vuelta al infierno. ¡No! 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 ¡Qué bueno soy! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acerca el final! Dando las cosas por sentadas, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Me gustaba más cuando luchábamos en el mismo bando. ¿Estás bien? Nos fue mejor que a los hombres. Añádelo a la lista de cosas por las que Shinnok tendrá que responder. ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Wow! ¡Suscríbete! Los poderosos dioses de la tierra Contaminas este suelo sagrado, Quan Chi ¡Márchate! Sí que te alegra ver a tus amigos Los abandonaste a su muerte Yo les devolví la vida Una vida peor que la muerte Una vida que pronto compartirás Y mi señor en persona contemplará tu caída Jax Jax Nightwolf Smoke Smoke está muerto Soy de Enra Esta es tu última misión, Sonya El verdadero Jax no golpearía a su mejor amigo Onikenge Matarte será un placer Sonido de Enra Mát prefunto Mas as Arş Mát Kh Mát Qué Mát 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 ¡Suscríbete! 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 Algún día te arreglaremos. ¡Suscríbete! Bueno, me alegra volver a verlos. Sonia no es él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comandante Blaine. Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor. Sento contiene las almas de mis ancestros. son mi guía. ¿Podrían apurarse un poco? Anataga Hirakimazu. ¡Subimos! ¡Retirada! ¡Ya! ¡Sigan! ¡Ustedes quédense aquí! ¡Cierren la puerta! ¡Molkin Moray! ¡Molkin Moray! ¡Molkin Moray! ¡No! ¡Molkin Moray! ¡Molkin Moray! ¡Molkin Moray! ¡Suscríbete al canal! Pronto volveremos a hacerlo. Si separas la sombra de la luz, la sombra crece. El legado de la vida es la muerte, Raiden. Mis seguidores lo aceptan y así viven. Luchan por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es mío! ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Disfruta de la casita, abuelo. ¿Sonia? ¿Johnny? ¿Tenemos...? Sí. Lo tenemos. Quédense aquí. Las propiedades de la cámara curarán a Sonia Blade enseguida. Quan Chi y los demás se han ido. Una erupción de poder en la cámara invadió mis sentidos. Podemos ocuparnos de Quan Chi después, Kenshi. Hoy obtuvimos un premio mejor. El amuleto de Shinnok. Y dentro de él. El carapés en persona. Vamos a llevar el amuleto a los dioses antiguos. No pueden destruirlo. No lo harán. Tal vez nos aconsejen. Shinnok no puede escapar. La guerra no ha terminado. Quan Chi escapó. ¿Por qué sonríes? Me llamó Johnny. Me llamó Johnny. Me llamó Johnny. Después Raiden me contó que desciendo de algún culto de guerra mediterráneo. Criados como guerreros para los dioses. Nunca he podido volver a provocar ese halo verde. Raiden cree que se activaba cuando yo veía a alguien querido a punto de morir. ¿Qué dices tú, Cassie? ¿Puedes provocar algo por el estilo o se salta una generación? Tranquilo, Jin. No nos hizo falta en Darfur. Ni en Irán. Ni en Kurdistán. ¿Verdad, Jackie? No, para nada. ¿Te enviaron allí los monjes Shaolin, Jin? He visto bastante acción. Y Taquida igual que yo. Cosas que no cabrían en sus mentes de fuerzas especiales. ¡Vente! Calma. Todos están aquí porque merecen estar. Son copos de nieve hermosos y únicos. Bien. Como seguramente lo ignoran, a juzgar por la ausencia de felicitaciones, nuestro equipo cumple hoy seis semanas. El secretario Blake dice estar encantado con nuestro progreso. Aunque le escupieras en el pelo, se mostraría encantado con nuestro progreso. Fue muy listo para hacer que el señor Cage creara el equipo. Me alegro de que el Shirai Ryu me eligiera. Sitios nuevos, caras nuevas. Como señaló el secretario, los más viejos nos retiraremos algún día. Ya es hora de que su generación tome el relevo. Shaolin, F.E. Shirai Ryu. Todos juntos. En la primera misión del equipo, irán al templo Lin Kuei. Hace tiempo que no sabemos nada del gran maestro. Tenemos que asegurarnos de que está de nuestra parte y de que nos protegerá si las cosas se ponen feas otra vez en el mundo exterior. Tienen que traerlo. Pero no se sorprendan si Sub-Zero no quiere cooperar. ¿Por qué mencionas el mundo exterior? Creí que Kotal Kahn respetaba los acuerdos de Reiko. Y lo hace. Pero se enfrenta a una guerra civil. Si ganan los rebeldes, esos acuerdos serán historia. 20 millones. Emperador. 14 15